...de este día 8 de diciembre, jornada de festejo de la patrona de la ciudad de La Falda, la Inmaculada Concepción de María, con esta particularidad, ¿no? De, bueno, estar enmarcados en la pandemia mundial, por lo que arrojó el resultado de que se organice solamente una caravana, no habrá procesión, sino la Virgen visitando los diferentes barrios de la ciudad de La Falda, y así comienza. Con esta pequeña caravana, que recorrerá en momentos nada más la ciudad de La Falda. Next Televisión, en exclusiva, cubriendo la celebración patronal de la ciudad de La Falda. Le invitamos a compartir en imágenes. Como lo venimos preparando estos días, en el contexto de la pandemia, llevaremos la imagen por los distintos barrios de nuestra ciudad, y procuraremos celebrarla con fe, con esperanza y con caridad, aquí en el atrio de la iglesia, a las 20 horas. Un año difícil, complejo, pero por eso mismo queremos venir hoy al encuentro de la Madre, para que le presente al Hijo nuestras necesidades para el ejercicio de nuestra vida. Indudablemente hay un mensaje de Nuestra Señora que hoy tiene que llegar a todos, y particularmente teniendo en cuenta lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, la Madre de Jesús es aquella que generosamente asume el desafío y vence los temores y los miedos de darle la carne humana al Hijo de Dios. Nosotros también en este momento vivimos angustias, vivimos dolores, vivimos interrogantes, y necesitamos de la mano de la Virgen encontrar respuestas a lo que nos pasa. Que ella nos alcance todo lo que necesitamos para recobrar la calma, la felicidad y el bienestar personal y comunitario. Padre, ¿cuál está previsto? Hay una recorrida, bueno, por algunas arterias, no se puede recorrer toda la ciudad, pero por algunas arterias. Vamos a intentar tocar todos los barrios posibles, y a las 19.45 regresar aquí, al atrio de la iglesia, para comenzar a las 20 la misa. Bien, lo culmine será el encendido del árbol tradicional ya para los faldas. Bueno, terminada la celebración de la misa, sí, vamos a acompañar a las autoridades de la ciudad, junto a la gente, y haremos la bendición y el encendido del árbol. Un árbol que significa la vida en un momento tan singular, donde las nubes de la muerte parecen estar sobre nosotros. La verdad que una ausencia muy grande, este año 2020 nos ha dado muy fuerte, pero bueno, tenemos que aceptar, seguir con la ayuda de nuestra Santísima Madre, seguir honrando y seguir trabajando para la gloria de Dios, y para la alegría también del Padre Chamón, vernos unidos, trabajando como que él estuviera, ¿no? Un poco es lo que pidió sobre sus últimas horas el Padre, ¿no? En algunos audios. En los últimos pedidos que él hizo, pidió que trabajáramos unidos, que siguiéramos trabajando, y que él ya había llegado el momento de partir, y bueno, que siguiéramos adelante, nos dio mucha fe, mucha fortaleza, la que él siempre tuvo, ¿cierto? Y bueno, y acá estamos, siguiendo sus huellas, que nadie las podrá borrar. Seguro, muchos años, como también el de ustedes, o si no, muchos años acompañando al Padre y a la iglesia en la falda. Y bueno, y cuando el Padre vino aquí a la falda, yo habré tenido 15 años. O sea que fue mi Padre espiritual, fue mi guía, fue mi todo. Bueno, y hoy vamos a salir en caravana, vamos a acompañarla. Vamos a acompañar a la Virgen, vamos a honrarla, y vamos a alabarla, y que aquella persona que no puede llegar hoy hasta la misa de aquí, pasará por su casa, que la esté esperando, y que ella seguramente se pondrá muy contenta, la Santísima Madre, la purísima alegría y paz para todos.